Este es el país en que vivimos. Tiene como nombre oficial el de Estados Unidos Mexicanos desde 1824, aunque casi todos le llamamos simplemente México. ¿Pero cuál es exactamente su lugar en el mundo? Para localizar cualquier punto de la superficie de la esfera terrestre, los geógrafos han trazado sobre ella líneas y círculos imaginarios. El primero de estos círculos es el ecuador, que divide a la Tierra en dos mitades, el hemisferio norte y el sur. Como puedes ver, México se ubica en el hemisferio norte. Otra importante línea es el meridiano de Greenwich, perpendicular al ecuador y que pasa por dos polos terrestres, es decir, los extremos del eje sobre el que gira el planeta. Esta línea divide también a la Tierra en dos mitades. Una corresponde al hemisferio oriental y la otra al occidental. México se encuentra en este último. La distancia desde el ecuador en dirección a los polos, expresada en grados, se conoce como latitud, mientras que la distancia desde el meridiano de Greenwich se llama longitud. A partir de estas coordenadas, se puede ubicar cualquier punto en la superficie terrestre. Paralelos al ecuador, existen dos círculos llamados trópicos. El que se encuentra al sur del ecuador es llamado Trópico de Capricornio y se sitúa a los 23 grados 27 minutos de latitud sur, mientras que el que se traza al norte de este se conoce como Trópico de Cáncer y se encuentra a los 23 grados 27 minutos de latitud norte. La zona de la Tierra que se encuentra entre estos dos trópicos se llama Región Tropical. ¿Puedes ver que el Trópico de Cáncer atraviesa por nuestro país? El que México tenga una porción de su territorio en la Región Tropical y otra en la Región Extratropical, influye en las condiciones biogeográficas que favorecen la existencia de una gran diversidad de especies de plantas y animales. ¿Qué otras indicaciones se necesitan para ubicar a México? Nuestro país se encuentra en el continente americano, específicamente en la región que se denomina América del Norte. Limita al norte con Estados Unidos y al sureste con Centroamérica. Dos océanos lo flanquean, al este el Océano Atlántico y al oeste el Océano Pacífico. Sus coordenadas extremas son 32 grados 43 minutos 6 segundos de latitud norte, que corresponde al Monumento 206, cerca del río Colorado. 14 grados 32 minutos 27 segundos de latitud norte, en la desembocadura del río Suchiate. 86 grados 42 minutos 36 segundos de longitud oeste, al extremo sureste de Isla Mujeres. Y 118 grados 27 minutos 24 segundos de longitud oeste, en Punta Roca Elefante. ¿Qué forma tiene nuestro país? Una forma frecuente de describirlo es como un cuerno con su base más amplia hacia el norte, que se va curvando y haciendo más angosto hacia el sureste con un ensanchamiento final en la península de Yucatán. Pero esta descripción no incluye a la península de Baja California, que se desprende desde el extremo noroeste. La parte más angosta del país es el Istmo de Tehuantepec, donde los océanos se encuentran separados apenas por 192 kilómetros de tierra. Por ello, en esta región se han procurado crear corredores de transporte ferroviario y carretero. El territorio mexicano se encuentra principalmente sobre la placa tectónica norteamericana que es colisionada por las placas de Cocos y Rivera, lo que ocasiona sismos, vulcanismo y plegamientos que conforman montañas y cordilleras. ¿Y de qué tamaño es México? Bueno, para empezar, tiene una extensión de fronteras terrestres de 4.301 kilómetros. La frontera más grande es la que lo separa hacia el norte de Estados Unidos, con 3.152 kilómetros de longitud. La frontera sur con Guatemala y Belice mide 1.149 kilómetros. El litoral del Pacífico se extiende por 7.828 kilómetros de costa, mientras que el del Atlántico lo hace por 3.294 kilómetros. Entre fronteras y océanos se extiende un territorio con una superficie de 1.959.248 kilómetros cuadrados. Pero esto no es todo lo que conforma el territorio mexicano. Hay bastante más, como explica el artículo 42 de nuestra Constitución. Tenemos la superficie insular, es decir, el territorio de islas como Guadalupe y el archipiélago de Revillagigedo, así como islotes, gallos, rocas y arrecifes, con más de 3.000 repartidos en los dos litorales. La superficie insular cubre 5.127 kilómetros cuadrados. Pero todavía hay algo que añadir, pues México es más que la tierra que pisamos. El mar que lo rodea forma parte también de su territorio hasta dos semillas náuticas mar adentro desde la línea de costa, lo que incluye la plataforma continental y los zócalos submarinos y cubre una extensión de 231.813 kilómetros cuadrados. Y claro, México también tiene soberanía sobre el espacio aéreo por encima de su territorio. Todo esto lo convierte en el decimotercer país más grande del mundo, sin contar Agroelandia, y en el número 15 con mayor extensión de costas. El territorio se divide en 32 entidades federativas, 31 de ellas son estados y la restante es la Ciudad de México, la capital. Cada estado se organiza a su vez en municipios, mientras que la Ciudad de México lo hace en demarcaciones a las que se les llaman alcaldías. Esta división política no ha sido la misma en sus 212 años de historia independiente. Por ejemplo, el Estado de México abarcaba originalmente, además del territorio que comprende hoy en día, a los estados de Hidalgo y Morelos y la mayor parte de Guerrero. Otras entidades, como Baja California Sur y Quintana Roo, alcanzaron la calidad de estados hace menos de 50 años, pues antes se les consideraba territorios federales por su escasa población. ¿Y qué importancia tiene para nosotros la ubicación de México? Al estar flanqueado por los dos océanos más grandes del mundo, el país puede realizar comercio marítimo con todos los continentes. Sus grandes litorales le permiten acceder fácilmente a los recursos del mar, que puede explotar libremente y sin intervención de otras naciones en su zona económica exclusiva. Esta zona colinda con Cuba, Belice, Estados Unidos, Guatemala y Honduras. México es el vínculo entre América Latina y Norteamérica. La frontera con Estados Unidos lo liga con el mayor mercado del mundo. No siempre para bien, pues es también el mayor comprador mundial de estupefacientes y facilita el tráfico humano y de armas. El país vecino es el destino de los migrantes mexicanos y centroamericanos, por lo que México se convierte en país de origen y paso de esa migración. La contigüidad geográfica obliga a los países a gestionar conjuntamente los recursos naturales, como las aguas de los ríos Bravo y Colorado. La situación de México lo vuelve susceptible al paso de los huracanes, pues la trayectoria de estos sistemas tormentosos suele iniciar en el mar Caribe y dirigirse hacia la península de Yucatán y el Golfo de México, o en el Océano Pacífico, desde donde se desplazan desde el sur hacia el noroeste del país. Ello también provee de lluvias veraniegas a gran parte del país. La gran extensión de México permite la existencia de una gran diversidad de recursos naturales, pero también supone un gran esfuerzo para la construcción de infraestructura para unirlo y comunicarlo. ¿Qué otras implicaciones piensas que tiene la ubicación de México? ¿Si quieres saber más?